hola qué tal amigos y amigas bienvenidos una vez más a otro vídeo de remedios caseros don betto los invito a suscribirse diente de león también conocido como amargón es uno de los mejores tónicos que existen el diente de león contiene un alto porcentaje de potasio sodio calcio y es uno de los más ricos en hierro y magnesio y vitaminas tiene la vitamina a b c y d el magnesio es esencial para dar firmeza al esqueleto y para prevenir el reblandecimiento de los huesos para las mujeres embarazadas una suficiente cantidad de magnesio y calcio orgánico en la dieta durante el embarazo previene la pérdida o degeneración de los dientes de la madre y ayuda a endurecer los huesos del niño el magnesio orgánico en combinación con calcio hierro y azufre es esencial para formar ciertos ingredientes de la sangre el magnesio en esta combinación tiene grandes vitalizadores y ayuda en la construcción de las células del cuerpo particularmente los tejidos de los pulmones y del sistema nervioso pero para que el magnesio sea eficaz se debe siempre extraerlo de una fuente vital y orgánica como son las plantas verduras y hierbas en su estado fresco y crudo el magnesio manufacturado no puede proporcionar ningún uso positivo para el cuerpo al contrario impide la función normal del cuerpo y puede ser la causa de serios problemas orgánicos en el futuro el jugo crudo de diente de león obtenido de las hojas tanto como de las raíces le ayudarán en combatir las dolencias de la espina dorsal y de los huesos en general también le dará fuerza y firmeza a los dientes y por lo tanto ayudará a prevenir la piorrea y las caries siendo agrio se debe de evitar tomar el jugo de diente de león solo sino más bien en combinación con el jugo de zanahoria para esto sería un cuarto de jugo de zanahoria y el resto lo completamos con el jugo de diente de león la planta de diente de león la puede consumir de varias formas siendo verde la planta la puede revolver en las ensaladas si la planta está seca puede hacer infusiones tes servidos o en cápsulas o píldoras si usted no conoce esta planta en su país no la conoce puede buscar frutas y verduras crudas que contengan los mismos elementos nutritivos que contiene el diente de león le darán los mismos resultados bueno amigos y amigas es todo por el día de hoy espero les haya gustado la información nos vemos hasta el próximo vídeo gracias